Querida yo, ciudadana de este mundo movido por el consumismo y el egoísmo puro, que no entiende que esto es una emergencia y que hay que mirar más por los demás que por el yo personal. El yo, yo, ese pronombre que nos gusta tanto utilizar a todos y a todas, es que yo no lo tengo, es que yo no aguanto en casa. Pero acaso nos hemos parado a pensar, ¿qué será de aquellos miles que han dado positivo, que están en un hospital ingresados, que tienen que ver cómo su salud se desvanece, cómo quizás su compañero de al lado se está muriendo, o leer cómo una mujer tuitaba esta mañana que hoy ha visto al marido de su mejor amiga despedirse de ella antes de que lo intubasen, con 48 años y dos hijos. Y mientras tanto nosotros, ¿sólo nos quejamos por qué? ¿Por quedarnos en casa? Basta ya, por favor. Pensemos también en los centenares de muertos, que no han podido tener un funeral o una despedida como les hubiese gustado, porque recordemos que las aglomeraciones no están permitidas. ¿Y quién? ¿Quién da consuelo a esos que han perdido a un ser querido y no pueden recibir ni un mísero abrazo ni una mísera caricia? Y tienen que conformarse con un simple WhatsApp. Dejemos de pensar y de utilizar ese dichoso pronombre personal de primera persona del singular y seamos más empáticos con todas las personas, con el personal sanitario, con las fuerzas de seguridad del Estado, con los trabajadores de los supermercados y del pequeño comercio, que se desviven y se exponen en su día a día y trabajan con esfuerzo, voluntad y ganas, mientras nosotros estamos escuchando música, haciendo algo de ejercicio o tirados en el sofá viendo Netflix y quejándonos porque no tenemos nada más que ver. ¿Que vamos a salir de esta? Eso está claro. Pero esto es trabajo de todos, no de unos pocos. ¿Y qué más decir que esta bonita reflexión? Los pulmones de la tierra necesitaban respirar. Las personas odiaban más que amaban. El padre necesitaba pasar más tiempo con los hijos. El rico pensaba que el dinero podía comprarlo todo, incluso la felicidad. Que el futbolista tenía más éxito que un sanitario. Que el estrés hacía temblar los corazones y las razas levantaron grandes fronteras. Y un día, de repente, el mundo se paró. Y entonces la tierra pudo respirar ese aire tan puro que tanto necesitaba. Las personas, en su lejanía, se dieron cuenta de que todo lo que podían amar, amaban. De las caricias, abrazos y besos que antes eran insignificantes y que ahora valen millones. Que la familia estaba unida de nuevo. Que el rico, al no poder salir de casa, tuvo que conformarse con unos bollos de pan. De cómo la gente salía a aplaudir cada día desde sus balcones, terrazas o ventanas a los verdaderos héroes, nuestros héroes. Nuestras mentes se serenaban, reflexionaban, hablábamos con nosotros mismos, pues no había prisas. Y cuando ya todo estaba a punto de estallar, el mundo entero se unió, convirtiéndose los cinco continentes en tan solo uno. Querida yo, ¿verdad que es bonito mirar hacia atrás y ver cómo por muchos baches que nos ponga la vida, de todo sacamos una lección? Por eso, valora más lo que tienes, por insignificante o poco que te parezca, porque quizás, como bien te decía antes, un día de repente el mundo pare y todo cambie. Y lo que tenías desaparezca, se esfume como el humo de un cigarrillo. Valora el cariño de los tuyos, de los días de sol y de lluvia, de la época de exámenes y de los días infinitos de descanso, porque está claro que sin cielo no hay infierno. Y que por desgracia, a no ser que nos pasen cosas como estas, no nos damos cuenta de lo maravillosa que es la vida. Y recordemos, vida no hay más que una.